Seguimos cantando, tomándonos la cena norte Y unos clásicos para ustedes que les gusta Esto dice así Cumbia Quien se dio Angela Como fui a enamorarme de ti Habiendo tantos por ahí Habiendo tantos por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Teniendo que vivir Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Amor secreto Enamorada de un amigo Amor secreto La que te ama sin medida Amor secreto Para mi padre que está mirando como siempre Tengo mi auto por la carretera La radio toca esas canciones de amor Y yo no puedo olvidar Y yo no puedo olvidar Un segundo de ti Y yo no puedo olvidar Palabras que caigan como lluvia Y mentiras Y mentiras Me tenías tan enamorada Mentiras Yo era ese juguete preferido En tu vida Pero no me aliento A ver Y seguimos cantando En vivo Arriba, arriba, arriba Estos clásicos Para todo el Paraguay Sé que tú sales con ella Mejor no me mientas Por Dios Tienes una doble vida La besas escondidas Oh no No le mientas Decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras Tienes corazón Amor de tres Que sirve para el corazón Vente de aquí Tú estás mejor a tu lado Amor de tres Que sirve para el corazón Vente de aquí Tú solas mejor que a tu lado Cumbia, cumbia Cumbia de sol Esto es una pasión Arriba, arriba, arriba Para toda la gente en casa también Maravani, feliz cumple Vamos amor Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Y aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Siempre volverás Una y otra vez Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo riendo Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor Mi amor te extraño Nunca me duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte que el amor Cumbia, cumbia Olvida la vanidad Olvida la vanidad El orgullo Dejalo afuera Que tus labios Que tus labios entreabrieron Para decirme Deseo y te quiero Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Deslizando Deslizando una rosa En tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame tus labios Hazme tuya de una vez Que impaciente Que impaciente estoy De tu sensualidad Que siempre callé ¡Oh, mi apasion! ¡Lo baila, baila! Toda la zona norte Vamos Arriba, arriba, arriba Sinti otra vez contigo Que tú me querías Como yo te quiero Como yo te quiero Sinti otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar Con mi soledad Sinti otra vez contigo Que tu alma blanca Se fundió a la mía 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 Y de nuevo me vuelvo a quedar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mío Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como un golondrina Que abandona el nido Se vuelve Se vuelve húmedo Se vuelve húmedo Y el amor que en sueños Solo ha sido mío Mueva 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 Estos clásicos Para todo el país Para toda pasión ¡Alte la viva!